Un, dos, tres, fe, oye, el gallego, el sentidillo con fe, más arriba, más arriba, más arriba, más alto, joderé, con fe, Y la morriña, ¿qué? Ahora el sentidillo. Y el sentidillo, ¿qué? Eso es, la morriña otra vez. Ahora la morriña, todo el Cristo, ¿eh? Y la morriña, ¿qué? Echan mancha arriba, hostia, al gachar. Y la morriña, ¿qué? Y la morriña, ¿qué? Todo el mundo arriba con morriña. Y la morriña, ¿qué? Eso es. ¡Gallego! ¡Wow! Muy bien, Mila, ¿sabes? Muy bien. Oye, Gallego. ¿Qué? Me encanta tu tierra, es todo tan verde. Oye, Gallego. ¿Cómo? Me encanta el pulpo y los percebes. Oye, Gallego. ¿Qué? Esos todos muy majos, un poco cerrados, pero gareños. Oye, Gallego. Oye, Gallego. Oye, Gallego. Oye, Gallego. ¿Qué? Me encanta tu idioma, es tan riquiño. Oye, Gallego. ¿Cómo? Hablas como cantando, ¿no? Soy tan riquiño. Oye, Gallego. Me encantan los temas, pero es una pena que estén en Gallego. Oye, Gallego. Oye, Gallego. Mira que es verde, no hay nada igual. Aunque es un poco putada el tiempo, ¿no? Con tanta lluvia no podré aguantar. Quizás por eso ser menos abierto, no muestro marisco, me flipa y tal. Este verano es tu mensaje, joven y la retranca, esa cómo va. Es como sarcasmo, no sé si lo entiendo. Oye, Gallego. Me encantan las playas, las rías bajas. Oye, Gallego. Me encantan las actas, las mariscadas. Oye, Gallego. Traduce las letras, que estás en España. Oye, Gallego. Oye, Gallego. Oye, Gallego. Oye, Gallego. Nuestras mareas, no las entiendo. Oye, Gallego. ¿Qué? En castellano, que no te entiendo. Oye, Gallego. ¿Quién se dice tan genco? No lo comprendo. Oye, Gallego. Ponte muiños, es un invento, lo digo yo que soy español. Te voy a dar un par de clases, el nacionalismo se lo inventó. Eso de que sois diferentes, te pases. El campe ya no es lo mejor. Muchos más millones de rates, el gallego es justo peor. Un dialecto sin mucho cante. ¡Ey! ¡Vamos a ir a suave! ¡Va y salto! ¡Otra vez! ¡Va y salto! ¡Esas putas mancha arriba! ¡Oye! ¡Cuánto tengo que estar vivo! ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Espabila, Gallego! ¡Oye! 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 ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye!